Y este es un detalle muy especial de la colección que se lo vamos a entregar a la ministra, entonces acompáñenme. Quiero entregar un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento que sale aplicando las metodologías de apps.com totalmente digital. Mi nombre es Kevin López, estamos ubicados en la ciudad de Ibagué, Tolima y soy beneficiario del programa apps.com. Mi primer emprendimiento se llama Make It 3D. Make It 3D nació en 2018 como un servicio de impresión 3D acá en la ciudad de Ibagué. Después entramos en el 2019 al proceso de apps.com y todo cambió. Nosotros veníamos de no saber nada sobre el mundo empresarial. Cuando empezamos a ver las metodologías, que el árbol de problemas, que el design thinking y empezamos a ver que todo lo que habíamos hecho estaba totalmente mal. Entonces vuelva y empiece de cero. Empezamos a vender los equipos, a vender asesoría, pero la compañía necesitaba un músculo financiero muy fuerte. Y sorpresa que llegaba un fondo emprender. Aplicamos, pasamos, vendimos el modelo de negocio, pero llegó la pandemia. Y empezamos a pensar, hay que reinventar todo este proceso. Y nace Bona. Bona nace como una marca de accesorios que busca inspirar a las mujeres. Nosotros queremos inspirarlas a través de colores, formas únicas, porque solamente se pueden elaborar a través de esta tecnología. Y con fondo emprender no lo aprueban. Entonces nos aprueban 80 millones de pesos. Esos 80 millones de pesos vamos a generar cuatro empleos directos. Yo tengo 24 años y ya vamos por dos emprendimientos. Dos que logramos vender. No dejen pasar esa oportunidad de ese correo que dicen, no, qué pereza. No, háganlo, háganlo a conciencia. No buscando siempre el dinero, sino pensando en qué voy a aprender, qué me va a aportar a mí eso como emprendedor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!